Y vamos a continuar la fiesta, ¿no? Parece que somos un poquito menos de gente Esperemos que se haya acabado de venir aquí anteriormente Y vamos a comenzar con fiesta, con alegría y con semillanas Una semillana muy bonita dedicada a todos ustedes Su título, Noces de Amor, con toda la cariño Con refugio la noche, la luna nuestra almohada La luna nuestra almohada Con refugio la noche, la luna nuestra almohada Con refugio la noche, la luna nuestra almohada La luna nuestra almohada Vivir a este caballero, suspirán enamoradas Vivir a este caballero, suspirán enamoradas Ven, contigo ven, un gran marido que vendrán La felicidad, ven en este caballero El año que nos va a la luna nuestra almohada Ven, contigo 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 ven Si quieren ver en tu cuerpo, si de tu boca a mi hija no quieren arrancar un beso y de tu boca a mi hija no quieren arrancar un beso Ven conmigo, ven y dame eso, déjame dar la felicidad en el resto del amor, verano se nos va que te九as de todo, bien y dame4 Dame la flor de graciosa que te esfuma tu inocencia Dame la flor de gracioso que te esfuma tu inocencia Dame la flor de gracioso que te esfuma tu inocencia En este ensino aquí no se les guía, que no quiero poder hacerlo otra con mi atrevida feliz en mis vidas. Que es que no volvete loca, o mi atrevida feliz en mis vidas. ¡Fue conmigo hoy! ¡Un beso de verdad, de felicidad! ¡En el resto de amor, en la noche no va! ¡Fue conmigo hoy! un segundo cuando parta de este mundo cuando parta de este mundo ven, contigo ven y te dejo de verdad la felicidad de la vez a la voz que la voz es lo que nos va ¡Gracias! ¡Gracias!